Chiquilla, te quiero Y vas a ser mi dulce Ya lo ves que estoy, muy loco por ti Cuando te veo venir, no se ni que decir No encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un ludo por dentro, que de amor me estoy muriendo Entonces yo voy, siempre detrás de ti Para ver si tú al fin, te fijarás en mí Yo no encuentro el camino para que tú estés conmigo Ya lo tengo decidido, voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña, quiero pasar los días Yo sé que eres tú La niña ideal La que me tiene mal Con la que quiero estar Por eso yo te pido Sin querer ser atrevido Que te vengas tú conmigo Por favor, eso te pido Vente así Tan cerquita de mí Para poder decir Lo que siento por ti Te juro que te quiero Que tengo un amor sincero Y que yo me desespero Por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido Lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Ya te lo tengo advertido Lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Mi dulce niña Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Hoy Quiero pasar los días Cami Un minuto Madres Cuounter Quiero pasar los días Gracias.